¿Qué es el Congreso? Ejecutivo, tú me tienes que responder estas preguntas y si estas preguntas no están conformes, las respuestas no están de acuerdo a lo que nosotros esperamos, definitivamente creemos que tú no puedes seguir en esa cartera. Lo que extraña también es esa férrea defensa hacia una persona y no les ha importado poner en peligro y en una crisis política al propio gobierno y al propio gabinete. Es decir, yo me imagino y me pongo en los zapatos de Fernando Zavala, se debe haber sentido ninguneado realmente en estos días y si hoy pedían o en la anterior oportunidad pedían la cuestión de confianza, prácticamente a él lo tenían como un segundón porque no les hubiera importado sacrificar a Zavala, sacrificar a los otros ministros con tal de defender a una posición. Los ministros son fusibles, los ministros tienen para pagar en todo caso la responsabilidad política, ser los voceros. Y en este caso, se ha dicho tanto de la reforma de la educación, de la ley universitaria, ¿acaso solamente una persona lo puede hacer? Lo acaba de reconocer el propio ministro de Educación, que es una persona inteligente. Cualquiera que pongan dentro de esta cartera va a tener que continuar la política de educación, la reforma de la educación y avanzar con las cosas buenas que se han hecho y tendrá que corregir otras. Porque lo que le hemos sacado en el transcurso de estos días y los congresistas han mostrado es que las deficiencias de educación continúan. Por favor, ¿cómo se han felicitado de que estemos en la prueba PISA al final? Y sin embargo, con esto de que nos tenían que llevarla contra los fujimoristas, han hecho decir que la prueba PISA los ha puesto por las cumbres y no es así.